Hace 10, 12 años en Colombia el consumo de huevo estaba rondando los 240 huevos per cápita. Este año cerraremos con más de 340 huevos per cápita. Y eso involucra un esfuerzo muy grande en aspectos de entorno, porque hay que ofrecer el producto. Para nosotros la bioseguridad en granja es un aspecto clave, es un aspecto fundamental para poder ofrecer un producto de la mejor calidad y seguro. Segundo, aspectos como la sostenibilidad. Hoy es muy importante tener en cuenta en el entorno todo lo que tiene que ver con manejo del recurso hídrico, con el manejo de tierra, con el manejo de lo que estamos viendo, la afectación al cambio climático. Es un no negociable para la avicultura hoy todos los aspectos de sostenibilidad, derechos humanos. Todo esto involucra un gran esfuerzo de la Federación por entender este concepto de sostenibilidad de cara a la avicultura y de cara, lógicamente, a la vivencia y la exigencia de los consumidores. Y ya, entrando en materia, en el tema de fomento al consumo, nosotros en esta última década hemos hecho un viaje. Un viaje que inició desmitificando todo lo que tenía que ver con huevo y colesterol, riesgo cardiovascular. Hace 10 años era un gran mito que existía y nosotros encaminamos nuestro esfuerzo a poder desmitificar ese impacto negativo que supuestamente podría tener el huevo, lógicamente, hacia los consumidores en temas de colesterol. Luego viajamos por el tema de recetas y es cómo poder volver el huevo un alimento práctico de fácil uso en principio en los hogares y después, lógicamente, en otros sitios de consumo, restaurantes como tal. Tenemos dentro de esa variedad de recetas que creamos incluso una lasaña de huevo, por ejemplo, yendo más allá de la preparación práctica y fácil que tenemos en nuestros hogares. Luego llevamos a cabo unas alianzas con lo que llaman hoy influencers, pero eran esos actores clave en deporte que mueven, indudablemente, a los consumidores de cara a que el deporte y el huevo están íntimamente ligados. Entonces, nos apoyamos en figuras de la talla de Mariana Pajón en su momento y de Catherine Ibargüen para poder fomentar el consumo de huevo. Y pasamos de Come Más Huevo a hablar y a apropiarnos de un concepto fundamental como lo es el romper cada día todo lo que hacemos a través de un alimento tan nutritivo como es el huevo. Y hoy llegamos, en esta nueva fase del fomento al consumo, a hablar de que el huevo es un alimento que es cardioprotector y que además tiene todo el poder para que nosotros vivamos nuestro día a día de una manera nutritiva y saludable. Hay que entender entonces que en estos 10 años de recorrido, en nuestro espacio hoy es propender por la nutrición y el bienestar de las familias colombianas. Y asimismo, poder ser claros en que nosotros estamos en el espacio de combatir la inseguridad alimentaria y combatir la desnutrición en Colombia. Y ese es nuestro gran propósito, nuestro propósito común en la avicultura colombiana, en la industria del huevo. Fácilmente podemos adaptar este tipo de conceptos porque si hay algo que nos une en la avicultura latinoamericana y la avicultura mundial, es la gremialidad. Entonces nosotros aprendemos de lo que estamos viviendo aquí en este congreso y también las personas que nos escuchan pueden aprender de lo que nosotros hacemos. De lo bueno y de lo no tan bueno, porque como seres humanos podemos fallar, pero qué bueno aprender de esas oportunidades que nos da ese compromiso con la nutrición, tanto de las familias colombianas como de las familias peruanas, como de, lógicamente, este gran mundo que es este gran territorio que es Latinoamérica. Entonces, en ese orden de ideas, el concepto es poder compartir estas enseñanzas que hemos tenido, este camino recorrido con nuestros avicultores de Perú y que indudablemente se genere ese colegaje. Acabamos de ver, por ejemplo, que un colombiano, el primer latinoamericano, es presidente del Consejo Internacional del Huevo, del ISM, por sus siglas en inglés. Entonces, esos espacios a través de la gremialidad los tenemos que ganar para llevar nuestra voz, lo que nosotros en este momento nos está afectando y cómo poderlo solucionar en conjunto. Ese, indudablemente, es un gran esfuerzo que debemos hacer desde la gremialidad.